Sí, tenemos escenas de lo que pasará esta tarde en Corazón Indomable, que como me gusta esta nube, vamos a ver. Solo tenga presente que por ese rancho no habrá nadie que le dé dinero en ninguna parte. ¿Y qué va a hacer de mi hijo? Pues parece que no pensaron en él antes de actuar. Pues ya, se tiene que regresar al rancho ahora mismo. El niño tiene que soportar por un tiempo la enfermedad y tú tendrás que trabajar día y noche para rescatar los pagares que le firmaste a la Mendoza. Platica con Miguel. Hazle ver que lo amas y que por ese amor estás prestando de más. Puedes saber que fui yo quien les dio ese dinero a rezar. ¿Para mí te raro en espina? ¿Me entierras un cuchillo? Doris, por favor. Tan cobarde eres que no te atreves a desafiar las conveniencias por mí. ¡Por mí! Y yo no quiero perderte Octavio, por favor, te amo. Se trata de mucho dinero. No son 100 ni 200 dólares. Es mucho más. Sí, Miguel, por supuesto que lo entiendo. Lo que sea, te lo voy a prestar. Su esposo, el señor Octavio Narváez, reclama ver a su hija en un término de 7 días. ¡Anda! ¡Buen tienda! Está poniendo buena. Y cada vez mejor. Voy a decir una cosa. Yo me declaro fiel seguidor de la tempestad.